Hemos perdido al señor Choche, lo hemos tenido que abandonar, pobre José Luis. ¿Qué opinas del arresto de Radbjerg? Pues sí, pues sí. ¡Ey! 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 No, no. No, no. Pobre José Luis. No tengo piernas ya. Bueno, Choche. ¿Y qué te ha parecido ahora la red de este rato desde la primera etapa? ¿Te ha gustado? Acabar sin batería es algo poco recomendable. ¿Qué te ha parecido ahora? ¿Qué te ha parecido ahora? Luis, ¿qué tal te está pareciendo la red de este rato? ¿Qué te ha parecido ahora? Sí, sí, sí. ¿Qué te está, Gustavo? ¿No? ¡Ay! ¿Qué te está pareciendo el camino, Chocho? ¿Te está gustando? Pues sí, pues sí. Define esta pista en una palabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Chavales! 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 ¡Papaca, Chocho! ¡Papaca! 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 ¡Papaca!